Hoy les quiero hablar de una parte mala de The Office. Este canal por lo general se trata de resaltar lo bueno de la serie, incluso me he atrevido a llamarla la comedia perfecta, pero para ser honestos, nada es perfecto. Desde la salida de Steve Carell, la serie comenzó a caminar por la cuerda floja, pero aún así, el trabajo que hicieron los escritores fue aceptable, y digo aceptable porque tuvo ciertos fallos, que a pesar de no ser lo suficientemente grandes, eran lo suficiente como para llegar a molestar al espectador. Uno de esos fallos es de lo que hablaremos el día de hoy, así que sean bienvenidos a este video. ¡Comenzamos! Como fan de la serie estoy unido a varios grupos de fans en Facebook. Por lo general se comparten memes y cosas de ese estilo relacionadas con el show, pero hace un par de días me llamó la atención en una encuesta en la cual podías votar por cuál creías que era el peor personaje de la serie. Había muchos nombres en la lista, desde Phyllis hasta Roy, que la verdad a mí no se me hacen nada malos, hasta otros nombres como Nelly y Robert California, que eso sí me caen bastante mal. En fin, esa encuesta me puso a pensar si tenía yo un personaje que consideraba el peor de la serie, y después de un rato descubrí que sí, que hubo un personaje que por muchas razones no podía soportar, y luego de un poco de investigación me di cuenta de que no era el único, pues mucha gente comparte ese repudio hacia él. Si tú y yo pensamos parecido, creo que ya tienes en mente a quién me refiero. Y sí, me refiero al personaje interpretado por Will Ferrell, D'Angelo Vickers. Como sabemos, el personaje de Michael desaparece en la séptima temporada de la serie, y eso es algo que no llegó como sorpresa. Steve Carell y el equipo ya sabían que serían sus últimos episodios en el show, por lo que podrían darle un arco de cierre al personaje, algo que muchas veces los shows no tienen, pues muchas veces los actores no llegan a un acuerdo entre temporadas, y tienen que inventar una excusa dentro del show para justificar su ausencia, como pasó en Two and a Half Men con la salida de Charlie Sheen, cuyo personaje simplemente se dice que murió, pero nunca onda en ello. Con esta ventaja, la mesa para una salida memorable del personaje de Steve Carell estaba puesta, pero por alguna razón el pánico llegó a la producción. El perder un personaje principal no es sencillo, sobre todo si es un personaje como Michael Scott, por lo que los creativos de la serie pensaron que tenían que encontrar un reemplazo, no solo un reemplazo para Michael como personaje, sino para Steve Carell, algo que es claramente imposible, y así fue como nació D'Angelo. Este personaje entra a la serie cuando Michael todavía está presente, y creo que es bastante claro que está escrito idéntico a él. Honestamente Will Ferrell se me hace un buen comediante, pero creo que tiene un tipo de humor que no encaja en cualquier lado. Lo hemos visto en películas como Anchorman, y es realmente bueno, pero el tono de The Office es bastante diferente. A pesar de que la serie llega poco a poco a ser caricaturesca, nunca llega al nivel tan exagerado del tipo de comedia que hace Will Ferrell. Y Will Ferrell no puede, o no quiere, cambiar la forma en la que aborda el género, y eso no es culpa suya. Creo que aquí el error fue de la producción por elegirlo a él para interpretar a ese personaje, a sabiendas de eso. Para mí Steve Carell tiene el gran mérito de hacer que Michael parezca en ocasiones una persona real. Muchas veces parece que no está actuando, y que simplemente le ponen la cámara enfrente para que se pongan a hacer tonterías, pero cuando lo ves en otro tipo de programas te das cuenta que no es así. A mí me pasó cuando vi la película de Virgen a los 40. A pesar de tener la misma cara de Michael, el personaje de Andy no es para nada como Michael Scott. Su personalidad es totalmente opuesta, y eso que es un personaje cómico, ni hablar de cuando participa en dramas, eso ya es otro nivel. Pero Will Ferrell siempre es Will Ferrell, sin importar la película o el personaje, y como dije, así es él, no tiene nada de malo. Pero The Office no es ese tipo de humor. Bien, vamos a analizar un poco el personaje para tener esto más claro. D'Angelo aparece por primera vez en el episodio 20 de la séptima temporada. Michael está en el bar de un hotel esperando una cita. Ahí se encuentra con D'Angelo y platican un buen rato, pero ninguno de los dos sabe que el otro es la persona a la que están esperando, hasta que Michael marca por teléfono y ambos comienzan a hablar, teniéndose casi al lado, y durante bastante tiempo no se dan cuenta que están hablando entre ellos. El de chiste no está mal, a pesar de ser bastante tonto creo que se aborda de una buena manera. Bien, después de esto y de darse cuenta que ellos son a quienes esperan, acuden a la oficina para conocerla, porque esto ocurre una noche anterior al primer día de D'Angelo en Dundermifflin. Al siguiente día todos conocen a su nuevo jefe, y a excepción de Dwight, todos se ponen a besarle trasero, no literalmente, algo que hace que Michael se ponga algo celoso. Pero aún con todo esto el personaje está bien, realmente no nos cae mal en este punto, hasta que casi a la mitad del episodio llega el primer momento clave. Erin contesta el teléfono con su ya típica frase, y D'Angelo le pregunta que por qué usa su nombre cada que conteste el teléfono, a lo que Erin le dice que Pam lo hacía así, y que ella solo la imita. ¿Todo bien, no? Pues no, porque D'Angelo de una manera algo pasivo-agresiva le dice a Erin que ya no lo haga, que conteste el teléfono sin usar su nombre. Michael se da cuenta de eso y le dice que debería dejarla contestar como ella lo hace. Ese es el Michael que conocemos, siempre saltando a defender a los suyos. Pero D'Angelo no cede y le dice que no, que quiere que lo cambie, y comienza una pequeña fricción entre ambos. Cuando de repente suena el teléfono y Erin contesta, pero no sabe qué responder, hasta que la presión se apodera de ella y termina disculpándose con la persona que está al otro lado de la línea y colgando. Después de esto llega para mí el segundo momento clave, D'Angelo trae su propio barbero a la oficina y Michael trata de imitarlo haciendo que Erin lo afeite a él. Durante la sesión D'Angelo llama a una junta. Aquí Pam y Jim tratan de hablarle sobre su bebé. Ah sí, porque momentos antes D'Angelo mencionó que tenía hijos y ellos lo vieron como un buen gancho para tener algo en común y caerle bien. Un movimiento bastante patético por parte de los dos, la verdad. Bueno, ellos quieren mostrarle fotos de su bebé, pero D'Angelo los paren seco, de una manera bastante agresiva. Les dice que ya sabe lo que están tratando de hacer y que paren. Después viene otro momento clave, Andy trata de hacer reír a D'Angelo contándole un chiste, porque momentos antes lo hizo reír sin querer y por la misma razón que Jimmy Pam quiere caerle bien. Pero D'Angelo no se ríe, de hecho le dice que no deberían de hablar de política en la oficina, porque de esta temática es el chiste, haciendo que Andy se sienta incómodo. A todos nos ha pasado que hacemos un chiste o un comentario que intenta ser gracioso, pero no cae y no sabemos qué hacer en el momento. Aunque al final Andy se cae y D'Angelo termina riéndose bastante, pero no con él, sino de él. Y ya en otro momento, D'Angelo le pide que lo haga reír, como si ese fuera su trabajo. Y Andy, en una actitud la verdad bastante patética, termina humillándose a sí mismo para hacerlo. Creo que con esto tenemos bastante claro por qué nos empieza a caer tan mal el personaje. Para empezar, porque todos comienzan a ponerlo por encima de Michael, y este se siente mal por ello. Y esa actitud de querer besarle los pies la verdad se me hace bastante patética. De igual manera cae mal por esas intervenciones tan agresivas que tiene. Pero creo que hay algo más, algo más importante que hace que este personaje entre a la serie con el pie izquierdo. Y eso es, es robar el protagonismo tanto a Michael como a Steve Carell en sus últimos episodios. Como dijimos, Michael ya anunció que saldrá de la serie, por lo que estos últimos episodios son su despedida. Deberíamos verlo interactuar con su gente, tener momentos memorables con Jimmy Pam, no sé, hablarle de la familia, de los hijos, pasar tiempo de calidad con Dwight, entrenándolo, recordemos que siempre lo admiró, despidiéndose de los demás a su muy particular estilo, pero no. En lugar de eso, tenemos a D'Angelo sin un personaje molesto que opaca a Michael. De hecho, me recuerda mucho al Michael de la primera temporada, y ya sabemos que no era el favorito. Incluso en la canción de despedida, entra para arruinar el gran momento que se logra cosechar. Es un momento bastante sentimental dentro de la serie, pero también fuera de ella, pues de forma indirecta, es una forma del cast de despedirse de Steve Carell. Y ahí lo tenemos, rompiendo un momento que se supone que debe ser de lo más emotivo. Y hace que se convierta en un momento de pena ajena, de cringe. Otra razón es que no encuentro química entre D'Angelo y los demás personajes, y esto lo digo dejando de lado a Michael. Siento que el cast nunca terminó de entender muy bien a Wilfred, o por lo menos, esa impresión da al ver los episodios. Muchos dicen que el propósito de D'Angelo era en efecto ser un personaje molesto, y que lo logró, por eso hicieron un buen trabajo. Pero yo creo que no. Creo que un personaje puede ser molesto dentro de la serie, pero al mismo tiempo querido fuera de ella. Y yo sé que suena un poco contradictorio, pero hay bastantes ejemplos. Uno que se me viene a la mente ahora es Berlín, de La Casa de Papel, una serie de la que hablamos apenas en el canal. Este personaje es repudiable en todos los aspectos, pero está escrito e interpretado tan bien que hace que el espectador se encariñe con él. D'Angelo no tiene ese privilegio. De hecho, en la misma The Office hay un personaje bastante parecido, y que lo hace bien, Charles Minor, interpretado por Idris Elba. Este personaje es un obstáculo dentro de la oficina, pero está escrito e interpretado de una manera que encaja perfecto con el tono del show. Y a pesar de que el personaje te cae mal dentro de la trama, realmente no lo llegas a odiar fuera de ella. Otros dicen que el personaje se hizo tan molesto para que los espectadores pudieran sentir esa tristeza por el adiós de Michael, lo cual ya se me hace una tontería, pues a Michael lo íbamos a extrañar sí o sí. No necesitamos a otro personaje para que contraste ese sentimiento. ¿Se acuerdan que hace rato dije que el personaje estaba hecho para reemplazar a Michael? Pues la verdad es que no tanto así, porque Will Ferrell era una estrella invitada a la serie, y por lo que se sabe, no era la intención mantenerlo en el cast permanentemente. Y esos cuatro episodios en lo que estuvo bastaron para que tampoco el público quisiera eso. Al final se dice que después del accidente que tiene jugando basquetbol, D'Angelo quedó con muerte cerebral y nunca volvió a aparecer en la serie. Pero bueno, creo que por ahora es todo lo que tengo que decir, aunque recuerden que todo lo que se dice aquí es mi opinión. Si alguien tiene una opinión diferente puede dejarla en los comentarios. Igual a alguno de ustedes les gustó este personaje más que Michael, quién sabe. Yo aquí me despido y les agradezco por ver, y los veo en el próximo video.